Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos nerviosos porque tenemos mucho sin hacer ejercicio Y se debe a eso Tenemos a un invitado que es muy fitness Él está cholo, está fuerte Está cholo, está muy fuerte la neta Está mamado como se dice en México Él ya está calentando y lo vamos a poner a calentar ahorita Se llama Julio Él es de aquí de Puerto Vallarta, es igual que nosotros No andan igual tampoco Exactamente ¿Cuántos días tienes haciendo esto? Unos 8 o 9 años Ya tienes bastante ¿Tú cuánto tenías Mario? Yo con 2 días ya estoy muerto ¿Qué vamos a empezar a hacer? ¿Qué nos vas a poner a hacer primero? Primeramente vamos a calentar las articulaciones Para empezar a darle control Ok, a calentar A calentar Pues bien, ese es calentamiento principal para antes del entrenamiento Ya después viene lo pesado ¿Qué nos vas a poner a entrenar? ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un entrenamiento de espalda y discos ¿Vieron cómo le hace? Él sí tiene Mario De calle me lleva Imagínate 9 años de entrenamiento Yo 3 días Y ya ¿Ese solamente es calentamiento? Sí, es un calentamiento Yo ahora lo tengo ya para estar ¿Contra qué? Sí, para nuestro tríceps Pero es parte de la... ¡No! ¡No pudo! Con las mangueritas Ajá Leve, leve Toda la acción del brazo No se cuenta El codo es como una bisagra Lo único que va a hacer es esto Es para hacer el espejo Mira, para ver la posición Exactamente Para que te motive, ¿verdad? Motivación Sí, claro Es que tienes que cuadrar ¿Pero cuánto haces esto? Unas 15 repeticiones 3 series Ok Es calentamiento Pero a la larga Te hace pesado Ah, sí, exacto ¿Cuánto tiempo es de calentamiento? Unos 4 o 5 minutos Te sientes tú Cuando ya Ok, ya estoy listo Sí, porque la verdad Hay muchas personas Que todavía no quieren ir al gimnasio Y luego quieren apagar Sí, empezar con lo fuerte Es cuando pasan las lesiones Tú puedes Lo que puedes hacer aquí También como consejo Hazlo de manera invertida De manera invertida Ok, te avientas Y bajas lento Aquí Lo estoy haciendo de manera Normal En cambio invertido Ok, te avientas Y bajas lento En vez de subir lento Y si funciona Sí, si funciona Pegado Pero el más pegado Mejor Baja lento Estás muy triste Trabajando bien No, es que sí Sí es difícil esto La verdad Sí Será porreado mañana Ey, mañana No nos vamos a poder levantar ¿Verdad, Paul? Y el calentamiento Nada más esto ¿Y quién te inspiró Para hacer ejercicio? ¿Por qué lo haces? Más que nada Me inspiró mi papá Y un amigo que se llama Carlos Bueno, le decimos Charlie Sí Mi papá todavía Hace ejercicio Pero Era pisciculturista Ah, órale Y tienes Dejaron unas fotos Sí, exacto Si lo hago De hecho Logró un Mr. México Si no recuerdo 1986 o 82 De hecho Hoy tengo la revista Ya viene de sangre De sangre Ajá Pues bueno Vamos a seguirle Muy bien, Paul Vamos a empezar Ahora sí Con la rutina Ahora sí Va a empezar Con la rutina fuerte Y vamos a empezar Con un ejercicio Que es jalón al pecho Dice, dice Julio Que esta máquina Se llama jaula Es para varios ejercicios Aquí el jalón Va al pecho Que la espalda Se es totalmente recta Sí, el jalón Va al pecho Ok ¡Vamos al culo! ¡Vamos! Órale Por ablichi El del agarre Resulta desde aquí Partes al revés De aquí Ah, ok Ahí, bien Todas las repeticiones Vándolo de medio ¿Dónde vas? No, se ni las contó Esa es la once Pero estabas para acá Ajá No estaba recto Ah, ok Hacer esto Aplacer esto Ya se siente bien mamado Ya se siente como tú Ya se siente como tú Ya se siente como él ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver Dino Vamos a hacer jalones Para ampliar más Nuestras dorsales Ah, ok Aquí yo Casi siempre me paro De manera recta Y amortiguo Ah, ok Es inclinado Sí Y aquí cierro Es que me dicen que me agache Y luego que es así Si no vas a hacer el baño Mario En vez de tener la espalda encorvada Sácalas En pocas palabras Para la nalga Eran diez Pero ya lleva cincuenta Ella lleva lo doble Ya, ya supo la técnica Ya aprendió Mañana se me olvida No importa Una pregunta ¿El peso Es para músculo O es para tonificar? Realmente eso es un mito Hay como un peso No lo determina El peso Ah, ok Ahí está la respuesta Exacto Pues bueno Por favor tú sigue Dale Me ganó Ahí está Me ganó ¿Cuánto lleva? Arriba Estamos cerrados Abajo Como dicen El que no enseña No vende Dice Mira ¿Cuánto hiciste? Ya te pasaste No, ya Ya cortale Ya cortale Vamos a hacer de más Ya estuvo Hizo como cincuenta Bueno, ahora sigue otro ejercicio Mario Ya me siento bien mamado Allá estamos Los cambios Ya me siento bien mamado Así como él Ya estoy como él Mario En una hora Ya estoy igual que él Aquí el siguiente ejercicio Que sigue Vamos a hacer un remo Con la barra Z Barra Z Ah, ok Por eso se llama Ok Ahorita le voy a añadir peso Y voy a decirles como Vamos a amortiguar un poco El talón Al ombligo Es un remo Es que es el peso Lo estás cargando a un lado Sí Y aparte Ajá, exacto Es la técnica Ajá, exacto Miren, Mario Tiene 20 kilos No, pero Recuerden empezar Con la técnica Ya me siento bien mamado Me siento bien Van a explotar los músculos Para acá, mira No, eso Tú puedes, Paul Tú puedes Dale, Paul Cuántas llevas? 10 Cuántas llevas? 12 Ok Ya con eso Ya ver La comparación Ah, sí Casi iguales Nada No, más faltan 10 años más 10 años más 10 años más Por lo regular Cuánto tiempo haces de ejercicio? Una hora Hora 20 minutos Ah, ok Depende también Pero es un ejercicio Muy intenso Depende Lo que vaya a ser El ejercicio O el músculo Que me toque Exacto Si, a seguir Remo con mancuernas De manera individual Ahorita lo voy a explicar El movimiento es de forma diagonal Y girando la mancuernas El movimiento no más lo hace el brazo El tronco ya no lo movemos Es más lento No, así No, así Lento Ah, exacto Lo más rápido Más mamá Lo más rápido Más mamá Ah, ok Ya Me faltó el giro Anteriormente Ah, eso Tili Yo quería los churros Tienes que hacer ruido Para el que sea Para el que valga Tienes que hacer ruido Si no, ahorita no sirve Exacto Exacto Les digo Ocho repeticiones Y hacen doscientas Pues no Nos excedemos Mario No sabemos contar No Ok, ya finalizamos Espalda Vamos a trabajar Nuestros bíceps Vamos a hacer Diez repeticiones Unilaterales Ok ¿Qué quiere decir un ejercicio Unilaterales Con una sola extremidad Ya sea una pierna Un brazo O qué sé yo Ah, ok De esta manera Aquí aplicamos también un giro Vamos Sí, movernos con el codo El codo Nuevamente Es como una bisagra Al acabar de ir Seguir con esto Ah, ok Aquí solo vamos a hacer Una tensión con las cuernas Formando una escuadra Ok Aquí solo tensión Pero ese segundo ¿Qué haces? Manteniendo la distancia Ah, ok Gracias, segundo Hasta luego Y Viven bueno paul ya llegamos al final de este vídeo si acabamos otro vídeo acabamos bien cansados y mañana vamos a acabar bien aporreado si ahorita ya me duele ya me imagino mañana le queremos agradecer aquí a nuestro amigo julio exacto fue nuestro instructor la verdad y se portó bien chido si la verdad es un instructor bien a todo dar dejas tus redes aquí para que aparezcan aquí abajo y estoy como julio vialbassofit dale like y suscríbanse aquí en la campanita y también recuerda de facebook recuerda seguirnos en facebook y darle like y seguir y pues ya ahora si nos vamos a despedir mario gracias a julio vamos a amanecer bien aporreado nos vemos en el siguiente vídeo y